El Ejido del Pueblo Tantos fallos de amor que nadie se enteró Sé que tomas lo corto de nuestro gran amor Así nadie hablará, lo que muestra el honor Solo tu corazón, dame cuando te amé Así nadie hablará, lo que muestra el honor Solo tu corazón, dame cuando te amé Tantos años de amor Para todos los corazones enamorados Tantos años de amor que nadie se enteró Secretos más ocultos de nuestro gran amor Así nadie hablará, lo que muestra el honor Solo tu corazón, dame cuando te amé Así nadie hablará, lo que muestra el honor Solo tu corazón, dame cuando te amé Tú llorarás por mi amor Porque jamás seré para ti Yo sufriré por tu querer Porque jamás serás para mí Tú llorarás por mi amor Tú llorarás por mi amor Porque jamás seré para ti Yo sufriré por tu querer Porque jamás serás para mí Y para esta producción Se juntan los primos Ronnie Castillo Richard Castillo Diego Enfasco Gregorio Castillo ¡Vaya Michalino! Para que bailes Juan stuffingita Ante China Cajamarichina ¡Vamos allá, cucharita! Div Emilio Cabero Viejo El raro chinero Cristian Patrocili Lobo Chilindol ¡Vaya Chinindol! Gracias por ver el video.